Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos al Informe del Tiempo. Comenzamos, como siempre, con lo que está sucediendo en la zona norte de nuestro país. Arica y Quique Antofagasta continuarán con cielo despejado durante toda la tarde. En Copiapó también seguirá el cielo despejado con una máxima que podría alcanzar los 27 grados. La Serena estuvo con cielo nublado y de a poco ya está variando a despejado. Veamos ahora en la zona centro, Valparaíso y Rancagua. Este miércoles se mantendrá cielo despejado durante todo el día. Tal que Concepción estuvo con cielo nublado durante la mañana, pero de a poco irá variando nubosidad parcial. En Temuco los chubascos débiles irán dando paso también a un cielo con nubosidad parcial. Seguimos ahora en la zona sur del país. Valdivia tendrá una tarde con nubosidad parcial. Puerto Moni Castro se mantiene el cielo nublado con algunos chubascos durante el día. En Coyhaique se espera para esta tarde un cielo con nubosidad parcial. Y más al cielo en Punta Arenas continuarán las precipitaciones durante toda la tarde. Seguimos ahora en el territorio insular. Juan Fernández se mantiene esta tarde con nubosidad parcial. En Isla de Pascua de a poco esta tarde se irá nublando. Y en la Antártica cielo cubierto y se esperan vientos de mediana intensidad. Nuestra capital seguirá hoy con un cielo completamente despejado. La máxima podría alcanzar los 28 grados. Hasta aquí llega el informe del tiempo. Que tengan una excelente tarde.